Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Castro. Les voy a platicar acerca de nuestra empresa Podex. Podex es una empresa que se dedica a la grabación de podcasts. Contamos con diferentes servicios. Es la grabación, la edición, masterización y distribución para plataformas digitales como Spotify, Apple Podcasts y YouTube. Por el momento estamos trabajando a domicilio. No tenemos un estudio como tal. Trabajamos en los departamentos, en casas. Llevamos nuestro equipo y ahí hacemos las grabaciones. Llevamos nuestro equipo y ahí hacemos las grabaciones.